Vamos a hacer una colocación de un plazo fijo de moneda extranjera pertenece a un examen final integrador práctico de una facultad que tiene el nombre de algo de 21, del siglo XXI, más o menos así. Acá tengo el texto del ejercicio, intenté hacer una solución porque es algo desesperado, me dicen, que es muy difícil. Vamos a ver, prepárate para resolver un plazo fijo en dólares con intereses y ajuste por inflación. Bueno, el primer punto dice, perdón que el que no sabe contabilidad, esto lo tiene que sacar, la empresa, ta, 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 cierra su ejercicio los 31.12, o sea, puse 31.12, acá está, con los excedentes decidió realizar las siguientes operaciones financieras, tenía plata excedente y decidió realizar operaciones financieras, muy bien, depósito, depósito el 20 del 11, el 20 del 11 depositó, ¿cuánto depositó? Depósito un plazo fijo en dólares de 5.000 dólares, 5.000 dólares, muy bien, y ahí sigue la historia y te lo voy a resumir con la, solamente, con los datos, ya para qué lo voy a leer, ¿no? Creo que se ve bien y lo van a leer. Es decir, una empresa fue el 20 del 11 y con los excedentes, está clarísimo, fue y compró dólares, ninguna duda. Entonces, tipo de cambio de 190 comprador y tipo de cambio vendedor, 195. Si fue con el excedente, los dólares se lo van a vender. Por lo tanto, el primer asiento que yo considero que tiene que hacer es depósito plazo fijo por 5.000 dólares por 195, que es el tipo vendedor, 975.000. Acá baja, 975.000. Puedes poner banco, puedes poner lo que sea, pero este asiento es inamovible, inembargable, este asiento no se puede modificar. Muy bien, es el asiento que yo hago, ¿qué día lo hago? Esto lo hago el 20 del 11. Muy bien. ¿Por qué? Porque el autor me dice que tengo tipo comprador y tipo vendedor. ¿Por qué tomo tipo vendedor? Porque si tengo excedente financiero, voy a comprarme, lo van a vender. Muy bien. Hay una tasa nominal anual del 2%, o sea que me da un interés anual del 2%. Por lo tanto, tengo que hacer un asiento con los intereses. Pero primero, voy a llegar al 31.12, así termino con el plazo fijo, y después voy a los intereses. Entonces, el 31.12, los tipos de cambio son 2.10 comprador y tipo de cambio vendedor son 2.20. ¿Qué quiere decir? Yo siempre voy a tomar tipos de cambio compradores por prudencia. Entonces voy a decir, depósito de plazo fijo, a diferencia de cambio, todavía no tomé la inflación. Depósito de plazo fijo, a diferencia de cambio, 75.000. 2.10, pero 195 que tenía contabilizado, por 5.000 dólares me da 75.000. Y hasta acá tengo todo, pero la inflación todavía no la tomé, ¿eh? Todavía no tomé la inflación. O sea, para hacer un resumen, primer paso de First Steps es, plazo fijo acá. A fin de año, que pasaron, ojo, que pasaron, 40 días acá, ¿eh? Plazo fijo, a diferencia de cambio, pero esta diferencia de cambio es nominal. No está la inflación. Ahora voy a computar los intereses a fin de año. Hay muchas formas de hacer, otras formas, pero los intereses. ¿Cómo calculo los intereses? Es muy fácil, ¿eh? Mirá, agarrás el 2%. Aplicás 5.000 dólares, le sacás el 2%. Y ahí tenés esto del año. Lo dividís por 12, lo multiplicás por 2, y ahí tenés los dos meses. Ojo, te podés hacer 2% dividido 12, por 2, te da 0,33%. 0,33% que sería 2 meses. Por 5.000 dólares, te da 16,66 dólares. Al cambio de 2 días tipo comprador, son 3.500 pesitos a moneda de cierre de los intereses. ¿De los cuales hago? Interesa cobrar 3.500. Intereses ganados 2.333. ¿Por qué? Porque son 40 días adentro y 20 días afuera. Lo divido. 3.500 dividido 60 por 40, 2.373. Interesa de vengar, 1.667. Interesa de vengar, 1.667. Hasta acá, es contabilidad pura. Ahora viene el problema de la inflación. Voy a ver en la inflación que trae algún problema o no. Yo te digo, yo te voy a sacar la diferencia de cambio real. La real. Yo te digo, yo tengo 5.000 dólares a 195. Por 1,6. Si yo lo hubiese puesto en la carrera inflacionaria, tendría 1.560.000 pesos. En la carrera inflacionaria, tendría 1.560.000. Esto es lo que debería tener. Debería. Pero realmente, yo me quedé con los dólares. 5.000 dólares a 2.10. Porque si el plazo fijo, lo voy a vender, pero van a comprar. A 2.10, tengo 1.050.000. The difference between that numbers da diferencia real 510.000 negativos. ¿Por qué? Porque a mí me hubiese convenido más poner a una tasa de inflación que no tenerá al cambio. Me da 510.000 negativo. Quiere decir que, en contabilidad, la diferencia de cambio tiene que dar 510.000 negativo. ¿Qué hago? Diferencia de cambio a RECPAN por 585.000 pesos. ¿Por qué? Porque el asiento, en la mayor diferencia de cambio, tiene 75.000 en el DEVE. Y me tiene que quedar un saldo de 2.000 de 510.000. Tengo que poner 585.000 en el DEVE para que me dé un saldo de 510.000. Hay que saber, justamente, contabilidad. Ahí tenés el curso mío de ajuste por inflación, que está muy bueno. Los casos polémicos de ajuste por inflación. Tenés componentes financieros implícitos, mis cursos, fundamental. Tenés mediciones contables, resolución técnica 17. Hay mucho material. Hay un combo 11 de ajuste por inflación. Genial. Es decir, así el ejercicio lo hice con velocidad porque es para romper un poco. Yo de esto, es mi pasión. ¿Cuál es el problema que puede pasar? Que el profesor puede hacer un ajuste de los intereses. No estoy de acuerdo. Puede hacer los intereses a devengar en el primer asiento. No está mal, pero le vas a decirme lo mismo. Por lo tanto, te deseo lo mejor que estigas un lindo día. Es un examen final integrador práctico facultad siglo XXI. Creo que es una partecita. Esto, si haces muchos ejercicios, lo vas a entender. En mi página están todos los ejercicios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!